¿Qué onda? Yo soy Jugador Rangel y bienvenidos de vuelta al juego Muy bien jóvenes, bienvenidos de nuevo a más videos informativos acerca de Forza Horizon 5 Como ya saben, Forza acaba de ser anunciado apenas una semana, apenas la semana pasada se anunció De hecho mañana domingo, hoy estoy grabando esto en sábado, posiblemente lo vean en domingo Pero el domingo 20 de junio se celebra ya una semana, por así decirlo se celebra como si fuera un aniversario Pero ya pasa una semana de que fue anunciado este nuevo Forza Horizon Así que bueno jóvenes, es poca la información que tenemos alrededor de esta semana sobre Forza Horizon 5 Pero he tratado de investigar un poco más y gracias a Eurogamer tenemos más información acerca de este juego Así es jóvenes, Eurogamer tuvo una entrevista con el director creativo de Playground Games Mike Brown Para resolver algunas de las dudas que podrían surgir entre algunos de los fans acerca de este siguiente Forza Horizon Además gracias a el youtuber R12 Gaming, mejor conocido como Nick Nos reveló, o bueno entre comillas nos reveló cuál sería o por qué no tenemos todavía un auto específico en la portada del juego Como bien saben si buscan ustedes en su Xbox o en PC el juego Forza Horizon 5 Sale el juego como tal, sale todo lo que va a traer, pero no tenemos en la portada un auto Claro está que es tradición que en Forza se presente un auto en la portada Es además obvio que si un juego de carreras va a ser de carreras sobre autos Tiene que tener autos en la portada Sin embargo, temporalmente este Forza Horizon 5 no tiene un auto en la portada Muchos de ustedes dirán, bueno el auto insignia de Forza Horizon 5 es el AMG Project One que salió en el trailer No, ese no es el auto insignia, ese no es el auto de la portada Porque si lo fuera, estaría ya en la portada Así que bueno jóvenes, vamos a hablar acerca de las preguntas que se respondieron en la entrevista de Eurogamer Son preguntas bastante interesantes, posiblemente alguna de ellas está en el título o en la miniatura Y también acerca de qué auto va a estar en la portada de Forza Horizon 5 Comencemos con la primera pregunta que le hicieron a Mike Brown ¿Por qué México? Muchos de ustedes ya lo saben si son mexicanos o incluso si son latinos o españoles Les dio curiosidad el hecho de que vamos a tener un Forza, un festival Horizon en México Y eso, bueno, es a quieran o no una sorpresa O sea, sí estamos bien con ese hecho, pero es una sorpresa Mike Brown contestó sinceramente diciendo Que México es básicamente el mundo entero en un solo país Tenemos toda la diversidad que podrías encontrar en cualquier otro lugar del mundo Tenemos el desierto, tenemos selva, tenemos montaña, tenemos volcanes, tenemos playa Tenemos básicamente todo en este país Pero no solamente es por eso que han elegido México Obviamente querían hacer un Horizon más grande Más grande que Horizon 1, más grande que el 2, que el 3, que el 4 Pero no querían hacer más de lo mismo Así que querían ir todavía más allá Teniendo eso en cuenta, sabiendo que México es básicamente A palabras del director creativo El mundo entero en un solo país Estaba obvio que la siguiente parada tenía que ser México No iba a ser más de lo mismo Iba a ser más, pero en todo el énfasis en la palabra Otra de las preguntas interesantes que le hacen a Mike Brown es Sobre cómo piensan llevar la cultura mexicana a un videojuego que no está 100% hecho por mexicanos Mike Brown nos dice que si bien ellos pertenecen a Gran Bretaña O sea, el estudio que desarrolla Forza está en Gran Bretaña Se sintieron cómodos desarrollando el Forza Horizon anterior Ya que la mayor parte del equipo es británica Sin embargo, en esta ocasión no todo el equipo es mexicano y mucho menos latino Así que tuvieron que recurrir con diferentes artistas y creadores mexicanos Ellos fueron directamente con fotógrafos, artistas, músicos Gente local que supiera de la cultura y el arte De cómo se representa México en realidad Eso quiere decir, sí jóvenes Vamos a tener arte mexicano Vamos a tener fotografías mexicanas O posiblemente fotografías inspiradas Ya saben que pues no tenemos como tal fotografías en Forza Sino que tenemos todo dentro del juego Vaya, tenemos composiciones dentro del juego De fotógrafos mexicanos Y también tenemos canciones jóvenes Así es jóvenes Vamos a tener canciones mexicanas En la estación de radio de Forza Horizon 5 No tenemos mucha información de qué estación de radio vamos a tener Ni qué canciones Pero sí, esperen composiciones de artistas mexicanos En las radios de Forza Horizon Otra cosa que está confirmada jóvenes Es que las temporadas regresan Eso ya lo sabíamos En el video anterior o anterior a este No recuerdo Pero toqué el tema de que algunas temporadas Iban incluso a afectar El cómo ibas a poder interactuar con el mapa Había algunas temporadas Que posiblemente ibas a acceder a algunas zonas Y otras temporadas En las que esas zonas iban a ser inaccesibles Vaya, que las temporadas van a cambiar Ahora sí, literalmente, todo Tanto la estación del año Como la dinámica del juego La conducción, etcétera, etcétera Algo que posiblemente Si no eres de México Te estés preguntando Es cómo van a representar el invierno en México En la gran parte de México El invierno no es tan frío Es decir, no cae nieve Como lo hacía en el Forza Horizon anterior Lo que están diciendo aquí Es que sí vamos a tener partes nevadas Vamos a tener partes en las que sí haya nieve En la temporada de invierno Y vamos a tener partes en las que no En otras palabras Si estás en invierno en una montaña Posiblemente haya nieve Si estás en invierno en la playa Posiblemente sea exactamente la misma temporada Que te vas a encontrar en verano o en primavera Otra cosa que regresa a Forza Horizon 5 Son los eventos de cada semana Que teníamos en las series De la playlist del Festival Horizon Para los que a lo mejor no ubican De qué estoy hablando Cada mes había ciertos eventos Durante las cuatro semanas Que se desarrollaba el juego Durante verano teníamos ciertos eventos Ciertos retos y ciertos premios En otoño de igual manera En invierno también Y en primavera también Esto va a seguir funcionando De la misma manera en Forza Horizon 5 Aunque detallan que va a ser Algo más Un poco más elaborado Para Forza Horizon 5 Mejor pensado Quiero creer que van a hacer cosas Más improvisadas Hacer cosas mejor hechas Y quizá más divertidas Para que la gente se anime A jugar cada semana Y conseguir los premios De esa temporada Lamentablemente Hay una cosa Que no regresa a Forza Horizon 5 Los Forzaton Live No van a regresar A esta nueva entrega Los Forzaton Live Eran eventos que ocurrían Cada hora en el mundo Alrededor de todo el mapa Y ponía a prueba A todas las personas Que participaran al mismo tiempo Para cumplir ciertos retos En específico En conjunto El Forzaton Live No va a regresar A Forza Horizon 5 En cambio Lo van a sustituir Por algo llamado Horizon Arcade Ya hablé de esto En un video anterior Y Horizon Arcade Básicamente es lo mismo Que Forzaton Live Pero en lugar de ocurrir Cada hora Los eventos Son minijuegos Específicamente Minijuegos No van a ser Trampas de velocidad No van a ser saltos No van a ser Cosas aburridas Entre comillas Pero van a ser Minijuegos Que van a empezar Aleatoriamente En alguna parte Del mapa Si tú estás Por ejemplo En Guanajuato Y ves que En Tulum Va a empezar Un evento aleatorio De Horizon Arcade Y quieres participar Entonces tienes que ir Hasta allá Hasta Tulum Para participar En el Horizon Minigame Uno de estos minijuegos Ya lo pudimos ver En el gameplay Del E3 Que fue el de las piñatas Este es uno De los minijuegos Que tienen pensado Para el Horizon Arcade Horizon Arcade Va a sustituir En pocas palabras A Forzaton Live Y va a contar Con 12 diferentes Modos de juego Que van a funcionar Como minijuegos Para que te diviertas Y si no tienes Nada que hacer Bueno Empiezas a hacer algo En el mundo Como ustedes saben Durante el gameplay Del E3 Se presentó Algo llamado Event Labs Que va a ser Una evolución Extraordinaria De Super 7 Para poder crear Tus propias pistas Desafíos Obstáculos Etcétera Etcétera Pues se ha confirmado Que Event Labs Va a ser una de las adiciones Que más actualizaciones Va a tener Durante la vida del juego Van a escuchar Constantemente A la comunidad Para saber Que es lo que quieren Dentro de Event Labs Y seguirlo actualizando Para que sea Con el tiempo Una de las nuevas Formas de expresión Y creación En forza Así como ya tenemos La creación De pintura de autos La creación De carreras La creación De tuneos Vamos a tener También Event Labs Para crear Desafíos Y pistas Totalmente Alocadas Otra de las cosas Creo que son Más importantes Mencionar Es acerca De Xbox One Como ustedes saben El juego va a llegar A Xbox One Xbox Series X Xbox Series S Y PC Además de que va a estar Disponible en la nube Con xCloud Y Game Pass Claro está Pero ese no es El tema que vamos a tocar A muchos de ustedes Les preocupa si van a poder Jugar Forza Horizon 5 En su Xbox One Original La respuesta En pocas palabras Es sí Van a poder jugar Forza Horizon Sin ningún tipo De inconveniente En su Xbox One En palabras de Mike Brown Sería lo mismo Que jugar En una PC Con especificaciones Bajas O mínimas Supongo que Vamos a tener Un avance Gráficos Vamos a tener Un avance En el juego Que va a impedir Que disfruten Al 100% De rendimiento Y gráficos En Xbox One Sin embargo Va a ser Totalmente jugable No crean Que se va a ver mal No crean Que va a ser Una edición aparte La misma edición Va a ser Para las tres plataformas Así que Por eso No se preocupen Van a poder jugar Van a poder jugar No pasa nada Ahora Hablemos de Xbox Series X Y Xbox Series S Mucho se ha hablado Acerca del 4K 30 FPS Que según eso Va a ser La mayor calidad Que va a otorgar El juego En la consola Sin embargo Han aclarado Que si tú pones El juego En modo performance O en modo De rendimiento Vas a poder Alcanzar 4K 60 FPS Al menos En la Xbox Series X Pero obviamente Esto hablando De consolas Por el lado De PC Bueno Tenemos solamente Requisitos mínimos Los requisitos Recomendados Aún no salen Oficialmente Sin embargo Voy a estar atento A eso Porque a mi Si me interesa Desde Forza Horizon 4 Que he jugado En PC Así que creo Que es el punto Que más me interesa Acerca de Forza Y ya para terminar Jóvenes Vamos a hablar Ahora si De cual Va a ser En realidad El auto Portada De este juego Forza Horizon 5 Como ustedes saben Siempre Desde que inició Forza Hemos tenido Un auto Como mínimo En la portada De los juegos En el caso De Forza Horizon Desde Forza Horizon 3 Tenemos dos autos En la portada Del juego Un auto Todo terreno Y un super auto En este caso No tenemos Ni un super auto Ni un auto Todo terreno No tenemos Ningún auto En la portada Provisional Que nos ha dado Forza Hasta este momento Pero posiblemente Vienes del futuro Vienes de otro Tiempo Y ya sabes Que auto Va a venir En la portada De Forza Pero para los que No lo saben Tenemos noticias El youtuber R12 Gaming Mejor conocido Como Nick Recibió Información Directamente De los developers De Forza Obviamente Esto es Adjudicado Totalmente A R12 Voy a dejar Su canal Tanto aquí Presente Como en la Descripción Para que vayan Y visiten El video Que el hizo Porque la información Creo que hasta el momento Es exclusiva De el Así que le quiero dar Todo el crédito Posible Esto no es algo Que yo haya investigado Esto es algo Que dijo el En su video Pero les quiero Compartir Al menos aquí En este espacio Según R12 Lo que le dijeron En los developers Es que no hay Auto En la portada Porque el auto Que van a poner Todavía no Se presenta Al mundo Es decir Que el auto Que vamos a tener En la portada Es un auto Que nadie Conoce O al menos No se sabe Cuál va a ser Porque todavía No se presenta Oficialmente Sin embargo A pesar de eso Yo ya estoy haciendo Suposiciones De que posible auto Pueda estar En la portada Ojo Esto hablando Del auto Super Que podemos Tener en la portada El auto Todo terreno Muy posiblemente Sea la Ford Bronco Ya que recibimos Cuatro Ford Broncos En el Forza Horizon 5 Posiblemente Ford Bronco Sea el segundo auto El auto secundario De la portada Pero el primero El auto principal Tengo ya varias sospechas La primera sospecha Que tengo Que es yo creo La menos Cuadrativa La que menos Va a tener sentido Es que en la portada Tengamos el Tesla Roadster Ustedes van a decir Bueno El Tesla Roadster Ya se presentó Ya sabemos como es Si Pero nunca está de más Pensar que posiblemente Elon Musk presente Una actualización Del Roadster Que para acabar Todavía ni siquiera Ha salido a la venta Bueno Si salió a la venta Pero todavía nadie lo tiene No está en producción Así que Está a tiempo Diría yo De hacer ligeros cambios En En el chasis del auto Para que después Lo presente Y quizá Aparezca en la portada Esa es la opción Más lejana Que tengo Una opción Más cercana Y creo que sería Un poco más realista Sería Un Ferrari Dentro de unas Semanas O meses No estoy muy seguro Ferrari va a presentar Por fin Su SUV O al menos Eso es lo que dicen Los rumores 2022 Ferrari Puro sangre Es un prototipo De una SUV De Ferrari Les voy a dejar Imágenes por aquí Obviamente Para que sepan De qué hablo Esa podría ser Una de las opciones Más cercanas Teniendo en cuenta Que es un nuevo auto Que nadie conoce Y que posiblemente Sea un auto Pues digno De terrenos mexicanos No digo porque sea Ferrari Sino porque Es una SUV Vaya que si Está compitiendo Con una Lamborghini Urus Tiene que ser Un auto potente Que supere A una Urus O que le llegue A los talones A una Urus Obviamente Una Urus Sirve para Todo tipo De terreno Quiero creer Que el Ferrari Puro sangre También va a servir Para todo terreno A decir verdad Ni siquiera sé Cómo se pronuncia Ferrari Puro sangre Es un prototipo Es un concepto Nunca he escuchado El nombre Ni en italiano Ni en inglés Lo acabo de leer Así que yo le estoy Diciendo Ferrari Puro sangre Disculpen Si no es la pronunciación Correcta Como última opción Que creo que es Muy acercada Tendríamos Un americano En la portada De Forza Horizon 5 Está próximo A presentarse O yo digo Que no tarda En presentarse La nueva fase De Corvette Como ustedes saben Hace poco Se presentó El Corvette C8 Bueno hace poco No hace ya poco Más de dos años De hecho Uno o dos años Aproximadamente Y después De la Ford Bronco El auto Que yo siento Que hace más Aparición Además del Project One Es el Corvette C8 Y hay un Corvette En camino Que aún no se ha Anunciado oficialmente Esta sería Otra de las propuestas Que yo tengo Para la portada De Forza Horizon 5 El 2022 Corvette Z06 No sé Qué opinen ustedes Siento que Al ser un auto Americano En un país Que pertenece A América Podría ser Que veamos Tanto un Corvette En la portada Como un Ford Bronco Ya sabemos Que Ford También es una Marca americana México no tiene Como tal Marcas mexicanas Tenemos por ahí A Mastreta Tenemos a Bull Me hubiera encantado Ver a Bull En la portada Pero Bueno No creo Que sea pronto A presentarse Un Bull nuevo Y mucho menos Un Mastreta Así que Yo creo Que lo más probable Es que tengamos Un Corvette Z06 En la portada Claro que esto Es una especulación Mía No lo estoy diciendo De que vaya a ser Es lo que yo más Creo Que digo Bueno Tiene más sentido Que sea un Corvette Pero No sabemos Posiblemente sea Un nuevo Lamborghini Sería el tercer Lamborghini En Forza En Forza Horizon Así que Posiblemente Quede como tonto Después de ver La presentación oficial Del auto De la portada Pero bueno No importa jóvenes Díganme en los comentarios Ustedes Cual auto Creen que esté En la portada De Forza O cual auto Quieren ustedes ver En la portada De Forza Horizon 5 También díganme Que opinan Acerca de toda la información Que traté de conseguir No es información nueva Lleva ya alrededor De tres días En internet Pero es información Que quise conseguir Para ustedes Díganme Que opinan Acerca de eso En fin jóvenes Eso ha sido todo Por el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden seguirme En las redes sociales En el canal De Jugador Rangel Y en el canal De Rangel Veas Que Rangel Veas Es yo creo El que más Se va a pegar A Forza Horizon Por si quieren seguirme Ahí pueden hacerlo También jóvenes Muchísimas gracias A todos los nuevos suscriptores Y a todos los que han llegado Y van a llegar Posiblemente con este video Muchísimas gracias A todos De verdad Un beso De mi parte Esto sería todo jóvenes Nos vemos En Horizon México Posiblemente Antes Porque vamos a seguir Haciendo videos Acerca de Forza Horizon 5 Suscríbanse Para no perdérselos Y ya se las saben jóvenes Cuídense mucho Suban de nivel Y nos vemos En la otra Chau Chau ¡Suscríbete!